El mes de junio será muy especial para Néstor Mariano Torres, ya que a partir de mañana iniciará los trámites para hacerse costarvicense. El argentino llegó al país en junio de 2016, por lo que ya cumplirá los cinco años de vivir en su elotico, uno de los requisitos fundamentales para optar por el pasaporte costarvicense. El ex volante alacuelense Pablo Gábal lo vivió en carne propia y se refiere al caso de Mariano. Si lo va a hacer, que se quede en el lugar donde está, en el Deportivo Zapriza, porque ahí va a encontrar mucha regularidad. Por ahí, en el caso mío, cuando me tocó llegar a la selección, me tocó partir a México, a ir a competir a otra liga, no tuve la regularidad que pretendía. Pero Mariano, estando en el Zapriza, es titular indiscutiblemente y eso le va a dar la facilidad para estar convocado. Gábal jugó dos partidos con la selección de Costa Rica. Su debut se dio ante Gales y posteriormente jugó un amistoso ante Jamaica en Kingston. Me comparo mucho con lo que vive Mariano, ¿no? En la época del 2010, 2011, 2012, 2013, que estuve en el conjunto rojo y negro, hoy lo que vive Mariano es muy similar a lo que me pasó a mí. Me alegra mucho que vengamos del mismo país y que lo estemos representando también. El 20 del Zapriza ya le comunicó a su entorno el deseo que tiene de jugar con la selección nacional y de tratar de colaborar con la clasificación hacia Qatar 2022.